El canal de esta mujer Bueno, le dejamos acá abajo No, abajo porque yo ya siempre lo voy a hacer acá abajo Bueno, no sé Por algún lugar Con todo la cosa del mundo No pasa nada Igual se lo vamos a poner al principio porque después acá no le dan pelota Le dejamos el canal de esta mujer Solpod Así es el canal, no sé por qué Bueno A mí nadie me habla ¿Quién te va a hablar? Che, ponle el silenciado que te voy a coger Más que anoche La concha De tu madre Hola gente de Youtube estamos en un nuevo video De mierda, no puedo ni hablar con Hola Con Solpo Solpou Y mi casal Vamos a salir acá Vamos a hacer un challenge Porque nos quedamos sin ideas En realidad no subimos los videos que tenemos Porque tenemos una bocha de videos ahí En la junta anterior Lo que vamos a hacer hoy es el que prefieres challenge Que se basa en preguntas De que preferimos Entre dos opciones Bastante buenas o malas ambas Entonces es medio complicado decidir La primera pregunta es ¿Vivir en tu casa favorita en un barrio muy malo o vivir en una casa muy mala pero en tu barrio favorito? La primera Pero boluda Pero boluda te vas a cagar la parada no te voy a decir Pero mi barrio es una mierda Pero cual seria tu barrio favorito? Ehm El abadero No barrio No barrio tipo Van al country Claro Vamos a hacer una cero gente Pero No si yo definitivamente la primera Osea una re casa en un barrio de mierda Pero tenes una re casa Y tenes una re casa Y tenes un re auto Y vas en el re auto Y no tenes que pisar el re barrio de mierda De remierda Re 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 Y yo le pondría tipo unos guardaespaldas ahí Con tres chumbos cada uno No Pero en un barrio para estar diciendo que es una buena casa Claro Nosotros ya teníamos el auto Ah bueno si bueno Solo una buena casa Si Yo prefiero eso No, osea no podria que ir en una casa de mierda Viajar por todo el mundo pero no volver a pisar Argentina O Nunca salir de Argentina Viajar por el mundo Si Sabes que no Me quedo en Estados Unidos en Miami Es una mierda Ay chicos Que pocos nacionalistas que son fijaos mi puta No volver a comer nunca chocolate o no volver a comer queso Yo soy alérgica al chocolate así que No pero igual No podría Osea yo como igual No volver a comer nunca queso Pero el queso me lo paso por el culo Ay Me tomo tres pastillitas y me tomo todos los chocolates El queso es lo mejor que me puede pasar boluda Como vas a decir eso Ay 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 No Bueno Que elegís chocolate o queso No chocolate lo daría No lo voy a comer chocolate No 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 entiendo que problema tiene Es que el queso sale es depende Tipo Igual pasta sin queso es un tema Si Es cierto Bueno parás es que es una bombita Yo prefiero no volver a comer un mundo más chocolate total Napolitana sin queso No 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 todos somos alérgicos Ah pará esta es una buena Me voy a comer Para que no me invito al canal no me entiendo Me voy siquiera Para ser muy inteligente pero muy feo o ser muy lindo pero muy pelotudo A mi me pasa que no me da todo Me da todo Me da todo Me da todo No yo prefiero ser muy lindo y ser muy tonto ¿En serio? Si boludo cojo me agarro uno con plantes y ya fue Si Si totalmente Si Seguro Uh Ancami esta esta jodida Solo ser capaz de susurrar o solo ser capaz de gritar De gritar? Si como estoy una joda A ver Guacho Si boluda pero estas en la biblioteca Y bueno la bibliografía del alemán ¿Cuando voy a la biblioteca yo? Me quedo por aquí Me quedo en la biblioteca Me quedo en la biblioteca Para vos que elegirías entonces ¿Yo? Yo ahorita Mira si voy a susurrar o voy a estar cogiendo Ay bueno para eso es un punto malo porque me estas cogiendo que le vas a decir Y bueno pronto No se Si 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 No No queda sexy Yo gritar ¿Vos? No Susurrar Yo soy muy sorda así que gritar Ir desnudo todo el tiempo O que todo el mundo pueda saber lo que pienses Yo me voy en bola Vamos si ir desnudo todo el tiempo ¿Sabes que? Pero si tenes frio Te tenes que aguantar Me preocupa mas lo que pienso sinceramente Que tenes frio No yo sabes que preferiría que todo el mundo escuche lo que pienso porque la gente me lo pasa por el culo lo que me digas No pero igual tranquilamente podes controlar tus pensamientos y listo tipo Ponerle que te estan leyendo la mente y vos sabes que lo estan haciendo y pensas bueno queso ¿Pero podrías estar asi toda la vida? Pero no toda la vida si no vos no estes con gente Ah entonces estamos los tres en la misma Genial Aplaudes Uhhh esta esta bárbara Tener un boton de rebobinar en tu vida o tener un boton de pausa en tu vida Bueno rebobinar Si, rebobinar No, rebobinar No, rebobinar Si, rebobinar sabe como quemo a algunas personas Encontrar el amor verdadero pero ser pobre Ser multimillonario pero nunca encontrar tu alma gemela No No La de la plata Totalmente Yo iba a decir no, la del amor de mi vida No, la de la plata Si, ya fue, tengo animales listos No bueno, pero no es necesario que No, la de la plata Ah no, es cierto No, no, pero Osea Podes no estar enamorada tranquilamente y tener mucha plata Osea no te vas a morir porque no estés enamorada A veces sos pobre Todo bien mi amor pero Tengo agua Pero estas rollo No, yo voy a encontrar el amor verdadero ¿Vos? A la plata Me gusta mucho la platita, ese es el tema Amo la plata A la buena la plata Pero Si, también no es verdad El amor de la de la Esa es una muy interesante Vivir una vida llena Del mejor sexo pero comiendo fatal Vivir una vida comiendo los manjares Los mejores manjares pero sin sexo ¿Qué tiene que ver la comida con el sexo? Que pregunta Es que son dos cosas que no se... A ver Respeto Coger y comer ¿Complicada la pregunta? Es que amo la comida pero también amo coger No, yo prefiero tener sexo y comer tipo tranqui A comer fatal pero no tener una coger boludo Tipo que si tengo sexo y sigo comiendo la verdad Y me lo paso por el culo Bueno pero comes como el orto Si, siempre es como el orto Me vivo en Bucky en Urbano boludo No, pero eso es como... Si, yo también Si, ya fue O sea... Vivir eternamente pero ver morir a todos tus seres queridos O morir antes de los 70 años pero vivir una vida perfecta Vivir eternamente ¿Quién quiere vivir eternamente? Malísimo Yo ya tengo que morir Yo creo que parecía morirme a los 25 y que no se demora ningún ser querido y fue... No, yo si me morir a los 70 pero vivir de alta vida Si Alta vida Totalmente Dos contra 18 ¿Eh? Vas a mirar dale Yo te tengo que ir Si, si dale Espero que hayan disfrutado nuestro video Mucho amor Mucho amor Y... Y... Decía algo vos Eh... Ahora no, para Ahora si no ¿Qué? Bueno, besitos ¿Besitos? ¿Cómo ves eso? Besitos 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 En la media derecha ¡Ah! ¡Ay, que era! Bueno, ¿cortamos ahí? Sí